Y después amor, si tú no te fueras, necesito amarte Lo que pasó, pasó, la vida no es color de rosa El último beso que puse en tus labios, todavía lo siento Y cuando me dijiste adiós, tuve que llorar y sigo llorando, sigo llorando Lo que pasó, pasó, y nunca te olvidé Lágrimas, lloré, la vida no es color de rosa Y sigue ¿Por qué sientes tanto miedo si al teléfono no lloró? ¿Por qué me oyes cada rato cerca de la habitación? No eres tierna como ayer, no eres más que una mujer Confundida en las caricias de otra piel Y necesito amarte más, necesito amarte hasta el final Mas yo no sé qué puedo hacer para dudar de ti Y necesito amarte más y más Necesito amarte hasta el final Mas yo no sé qué puedo hacer, me acostumbraste a ti Ay, necesito amarte más y más Amarte más y más Amarte no puedo un poquito Te amaré de Nueva York a Puerto Rico Ay, necesito amarte más y más Amarte más y más Amarte más y más No pretendas que no me quieres No pretendas que me amas, tela Necesito amarte, necesito amarte Necesito amarte, necesito amarte Necesito amarte Necesito amarte, necesito amarte Necesito amarte Necesito amarte Necesito amarte Tu manera de acariciarme me rompe todo, me tiene loco Necesito amarte Le prometo un amor con furia muy lentamente y poco a poco Tu manera de acariciarme me rompe todo Te veo obstinada en hacer tu maleta En borrar a marcharte una vida concreta En tirar tierra al fuego por querer apagarlo En dejar nuestro mundo y querer olvidarlo Se te ve decidida y no quieres pensarlo Te encuentras herida y te duele aceptarlo Si tu no te fueras, si tu me escucharas Si a pesar de todo tu me perdonaras y me perdonaras Si no te marcharas, si tu comprendieras Que rara es humano, si tu me creyeras que yo aun te amo Si tu comprendieras que rara es humano Y que yo aun te amo Si no te marcharas, si tu no te fueras Si no te marcharas, si tu no te fueras Si tu no te fueras, si tu comprendieras Si no te marcharas, si tu no te fueras Si no te marcharas, si tu no te fueras Eh, 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 mamá Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más Eh, eh, eh Eh, eh, eh A, ooooh, ooooh A, ooooh, ooooh A, ooooh, ooooh Es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Y eso es amor Y eso es amor Quéreme así como te quiero yo Y eso es amor A toda hora, a cada momento Y eso es amor Escucha chavera ¡Wow!